El Noriega debutó en la serie mundial del Ignano, en Italia. La representante de la ciudad de Arroyito nadó en la prueba de 100 metros libre. Allí estuvo participando, o abriendo, mejor dicho, su participación en este certamen válido por la World League de Natación Adaptada. El Noriega, pasada las 6 de la mañana, nadó la primera de las pruebas que la tendrá como protagonista hasta el próximo domingo 12 de marzo en tierras italianas. Elisabeth Noriega debutó en el Ignano con buena participación, con buena performance. Noriega, que además continuará en el viejo mundo, ya que a partir del jueves 16 de marzo, formará parte de la delegación que representa a la Argentina en el campeonato mundial de Sheffield en Inglaterra. Vale decir que la atleta de nuestra ciudad de Arroyito ya tiene experiencia internacional en este tipo de eventos y representando a la Argentina. Claro, son los objetivos para Elisabeth Noriega, buscando llegar de la mejor manera al parapanamericano que se desarrollará en Chile. Además, también, y por qué no soñar, pensar con lograr la marca que le dé la posibilidad, en alguna de las pruebas en las que va a estar participando, de poder llegar a confirmar su presencia en los paralímpicos de París para ya esto el año que viene. ¡Gracias!